Este año 2017 Exactamente para enero, para las fiestas Vamos, ¿todo listo? ¿Está todo cuadrado, don Jorge? Ok Vamos a la ubicación de la orquesta Sinfónica Akense Sinfonía Akense La Pseudigui Sinfonía Akense Para presentar Alicente Asimino Guamán La engreída de la estudiantada En el lanzamiento de su tercera producción historiográfica Vamos, muchachos ¡Aquí está mi asimino Guamán! ¡Aquí está mi asimino Guamán! ¡Aquí está mi asimino Guamán! Primicia 2018 Para todo el Perú entero Para mi orquesta Sinfonía Akense Buenas noches, Lisset Bienvenida Hola Jonathan Una vez más, mis amigos Muy buenas noches Ahora sí reciban los cordiales saludos De la engreída, de la estudiantada Lisset, Casimino Guamán Molinense, mucho orgullo Nosotros felices, continuando Y ahora sí vamos a cantar Unas primicias 2017 Y espero que sea el agrado De cada uno de ustedes La trimúsica del señor Elie Serrera Con la nueva orquesta Sinfonía Akense Vamos con esta primicia Vamos a bailar Vamos a bailar El destino de Lisset, Casimino, Guamán Si a la noche bonita Claro que sí Porque no somos grandes Somos humildes La increíble y cantada Primicia 2017 2017 2018 Cuatro amigos Escucha Esta primicia lo grabamos Ya está grabado Para la tercera producción Discográfica De tu amiga Lisset, Casimino Guamán Y que ya estará saliendo Muy prontito para ustedes Pero ya les estamos cantando Esa primicia Cuatro amigos Cargan mi cuerpo Y me arranca el cementerio Para todos los que ya no quieren vivir Porque les pagaron mal Así es Con mucho amor Y gracias a todos mis padrinos Que hoy están presentes A todos mis padrinos Muchísimas gracias Voy a agradecer a Lisset, Casimino, Guamán Voy a agradecer a mi familia Casimino, Guamán Para ustedes Esta primicia 2017 Cuatro amigos Para ti con cariño Escucha Cuatro amigos Cargan mi cuerpo Y me interrumpo Y se mentiró Por todo los que ya no quieren vivir Por todo los que ya no quieren vivir Recuerda que no te quise Hasta el final de mis días Con amor y sin ser Y si en verdad me quise Ojalá nunca me olvide Que me encuentras bien Si en verdad me quisiera Traigo flores a la tierra Porque yo si te quise Yo si te quise Se sufre Pero se aprende Se sufre Primicia 2017 Cuatro Arriba Arriba sinfonía Cuatro amigos Calga mi cuerpo Y me derrubo al cementerio 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 Hasta el final de mis días Con amor y sin ser Y si en verdad me quise Ojalá nunca me olvide Y me derrubo al cementerio 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 Y seguimos adelante Con lo intento siempre Es así Y me derrubo al cementerio Es así Y me derrubo al cementerio Que el mundo buen las razones Un poco amanecido Que el amor se me quise ¡Cuatro! 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 ¡Qué chapasó! ¡K chapasó! ¡Qué chapasó! ¡El gallinas el chamado! ¡Quéiese! Acoya presente hoy en esta bonita noche acá de Guarino Jauja, nosotros seguimos, continuamos cantando estas primicias 2017, gracias a todos ustedes mis amigos, gracias a sonidos luces, sonidos gozameruanos. Dice otra primicia, quiero tus besos, este tema para todas las personas enamoradas, así como tú y así como yo, así como Rosita, que está enamorada perdidamente de un chutito. Así es, y con mucho amor y cariño para mi gran amiga Rosli del Perú, que ya está lista y preparada. Así es, quiero, quiero, quiero tus besos. Escúchalo y siente. Vamos señora Alejito, muchísimas gracias. Sinfonía, quédense. Primicia 2020 y así siente, quiero tus besos. Para ti. Quédate con besos y abrazos y dándame en pie. Siempre es fallecer, deja en la calle y sin tus cariños. Escucha. Tama que besos y abrazos, que me déjame en pie. Tama que el verdadero sagrado, no hay tu novio. No hay que salir en la calle y escucha. Que me haga mejor tus besos y caricias Haz que aumenta la pasión de tu espíritu En el sagrado de tus pechos lejos A ti pertenece porque a ti me hay Porque sí, porque quiero tus manos Quiero servir juntitos al mío Porque te amo Así es, y que viva el amor Y la alegría de vivir ¡Vamos, única más! Quiero tus besos y abrazos hasta el día Siempre puedes fallecer lentamente Sin tus caricias Tengo tus besos, mi amor, porque me crees A ti pertenece el grado de tus labios ¡Vamos, única más! ¡Vamos, única más! El tiempo que fallece lenta tarde Que se busca iniciarnos en este mundo Porque quiere tus abrazos Y una madrugada de la familia Rafael ¡Eso es un sur! ¡Vamos, doctor Miguel de Garza y la esposa! ¡Vamos, doctor Miguel de Garza y la esposa! ¡Vamos, médico de Garza y la esposa! ¡Vamos, doctor Miguel de Garza y la esposa! Más el cariño para Lizay Casimiro Guamán, la querida de la estudiantada. Lizeth, vamos a hacer un paréntesis. El día de hoy, tu padrino, el doctor Miguel Galarza y esposa Elizabeth Ceballos, el día de hoy se quieren hacer presente contigo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para recepcionar al doctor Miguel Galarza y a esposa Elizabeth Ceballos. Después de este tema se viene Rosli del Perú. Que también el día de hoy está presente con nosotros, Lizeth. Ahí es el cariño de tu público. Ahí es el cariño de tu gente de Molinos, Cauca. Lizeth. Juan, tu padrino, muchísimas gracias. Cuenta, cuenta, cuenta. Que me dan las palmas, orquesta una amiga, por favor. Para el doctor Miguel Galarza y esposa Elizabeth Ceballos, que el día de hoy están presentes con nosotros. 500 soles, muchísimas gracias, madrino Elizabeth. Vamos a ver, traigo, padrino, mi chico Galarza. Eso, 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 eso. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver, mi papá. Gracias. Quizás está parchado, dice Parraña. Vamos con otra primicia, Lizeth. Ahora sí, esta primicia de letra y música del señor Alejito Paredes. Es difícil vivir sin ti. Ahora sí, vamos, orquesta, sinfonía, aquense. Porque es difícil estar sin ti y vivir sin ti. Y gato, cautivita. Vamos, water. Vamos con esta primicia 2017. Es difícil vivir sin ti. Jonathan, por favor, vea, saludando a los cuadrinos. Y algo, cariño. Y a usted, mis letras. Para nuestros grandes amigos que tienen hoy, están compartiendo con nosotros. Para la gente de Acoña y Huáscarruás. Y no hay más. Para Rosita de Cintas, que está acompañada con la rica y espumante cervecita. Para Soledad Dávila. ¿Quiénes más están por raíz? Está la señora Lidia Guamán López. Los grandes amigos de la Universidad Continental. Especialidad de Minas, ¿no? Claro que sí, los muchachos. Para los Bukis. Están serios los muchachos. Están en Sanorias. Mientras que uno está con Cecilia, ellos están en Sanorias. Fue en Arturito Casimiro. ¡Continuamos! Con esta primicia 2017. ¡Adiós! ¡Tú hizo eso! Para que me digas tú, ya no sé quién, no qué motivos existen. Para terminar un bonito romance, no comprendo qué sucedió. Si tú dices que has decidido para llenar, cuál es la razón, dime. No quiere ser fina y tampoco culpable. ¡Adiós! No quiere ser fina y no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién. No quiere ser fina y no sé quién, no sé quién, no sé quién es la razón, dime. No quiere ser fina y tampoco culpable. Frente, fíjate, fíjate, no hay escomunicé Ya veré con locura, ya me entera que morir Mis caricias fuertes, pierden el frío de mi amor Me pasó de tu vida, motivo de alegría Que la primera vez, es que su inmigración ¿Para qué? ¿Para qué mencionaste? Si tú muy bien sabías que ya no querías seguir conmigo Se sufre, pero se aprende Esa es la vida, Padrín, no voy a ser No quiero llorar, ¿quién no quiere sufrir? Y para que me digas tú, ya no te quiero ¿Qué motivo sentiste? Para terminar el bonito román No comprendo qué sucede Cuando se esconde sin duda a marchar Te vuelvo a la razón Y me voy a ser tu vida, por tu puta Y me voy a ser tu vida, y me voy a ser tu vida Sí, señora No comprendo qué sucede Y te voy a ser tu vida, porque tóquense lo que veías Porque la primera vez, es que siempre no es tuya Sí, pero mi amor, me voy a ser tu vida Y te voy a ser tu vida, porque tóquense lo que vivía Porque no cumpliste las promesas Porque aún te sigo estallando, porque aún vives en mi mente, te amo Muy tarde yo comprendí que no te debí amar, es mi culpa este dolor Toda vez te amando tanto, en secreto lloraré, no sé si te olvidaré Es difícil vivir sin ti, tus días serán más triste Muy tarde yo comprendí que no te debí amar, es mi culpa este dolor Toda vez te amando tanto, en secreto lloraré, no sé si te olvidaré Es difícil vivir sin ti, tus días serán más triste Muchas gracias, gracias bolinos Muchas gracias, sin ponida que ese Gracias, bolinos, 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 brinos, brinos Porque no somos grandes, somos unidades Y ya llegamos a tu corazón, salida y desgraciados Muchas gracias Que vengan las palmas y el cariño del público Para esta provincia 2017 Lice, me derramaste dos lágrimas Quise llorar Porque aún persiste nuestra amistad, Lice Así es Pese a las cosas que han pasado Aún sigue nuestra amistad Dones el cariño para Lice Casimiro Guamá En la herida latinatana Para ti, mi vento, que has venido desde muy lejos Muchísimas gracias Presente con nosotros Todos los grandes amigos que siempre están apoyando La carrera artística de Lice Casimiro Guamá ¡Se viene Rosli del Perú! Al escenario de Rosli, ahí trabajo Hoy estoy matando aquí en el que esta sinfonía que dice Pero todo, todo sacrificio tiene su recompensa Hay doble bolo, muchachos, no se me ocurren, ¿eh? Gracias, mis amigos